Hola a todos, mi nombre es Karo y bienvenidos a mi primer video. El día de hoy quise hacer un haul de ropa de invierno que me he comprado más o menos desde noviembre para acá. Esta chaqueta es de Sara, me encanta, me encanta, me encanta, la he gozado demasiado. Esta yo creo que sí me la compré como desde octubre, pero me encanta, o sea, es como de, pues de, ¿cómo se llama? Como de motociclista, ¿no? Le dicen, de que motor jacket, pero es rosa, rosa pastel, está súper bonita. Tengo aquí otra chaqueta y me encantó, o sea, desde que la vi dije, no manches, tipo, tiene que ser mi esa chaqueta. Es una bomber jacket, pero es de terciopelo, toda de terciopelo negro. Y en las mangas tiene terciopelo azul por la parte de atrás y el elástico es tipo grandecito, o sea, más largo. Está súper bonita, está súper calientita, súper suave y es de Vershka. El terciopelo está súper de moda, pues, y las bomber jackets, es como que todo en uno, o sea, las bomber jackets, el terciopelo y así. Súper padre con el azul, porque se ve como que tornas, o sea, como si fuera tornasol del negro, o sea, no se ve como si fuera aquí una parte azul. No sé, se ve súper, súper padre. Tengo otra cosa aquí de Vershka, que es esta blanket scarf, no sé cómo se llaman, ¿sí? Que es tipo una bufanda tipo colcha, no sé. Súper colorida, súper grande, tampoco le he quitado la etiqueta, porque tampoco la he usado. Tengo este vestido, ¿qué van a decir vestido? Pero sí, es un vestido. Cuando mis amigas lo vieron, se rieron de mí, porque es como que está súper raro de que cómo te pones eso. Pero a mí me encantó. Obviamente lo usé para un evento como más importante. Lo he usado dos veces y para eventos que son tipo más formales, más, pues, que tenía que ir más arregladita, ¿no? Entonces, como es largo aparte, o sea, me llega como a mitad del chamorro, un poco más arriba. Entonces, es tipo así de terciopelo. Esto queda a la cintura. Es de manga corta. Y pues tiene estos bordaditos aquí. Bueno, la siguiente cosa. Ah, ese vestido es de Sara. Después, este suéter. Ay. Quería estornudar y se me fue el estornudo. Bueno, X. Este suéter, no sé, me encantó. Mi mamá me lo vio y me dijo de que estás loca, porque te compras esas cosas, de que pareces no sé qué y así. Pero a mí me encantó. O sea, me hizo como el estilo de ropa que se está usando ahorita, pero como, es que no quiero decir como Kanye, como Kanye West, pero sí. O sea, tipo, como que es estilo como las Cara Darshans y así, como la ropa que usan de que es súper aguada, de sudaderas súper aguadas y así. Así es esta. Y me la compré XL. O sea, esta está hecha como que oversized. Y me la compré XL para que me quedara todavía más grande, o sea, más larga y más aguadita. O sea, obviamente las mangas me quedan de que súper largas y así, pero no sé, me encantó. Aparte me encanta todo lo verde militar, me fascina, y lo rosa, pues obviamente también. Y en las mangas dice vive la femme y en francés. Y pues es larguita, o sea, me lleva como arriba de la rodilla. Después me compré también este suéter en H&M, que se lo vi primero, que mi amiga Dani, una de mis mejores amigas, lo compró. Y se me hizo súper padre, o sea, porque yo soy de súper colores. Ahorita es como, como de los ochentas, o no sé. Y a mí me encantó, la verdad. Y me encantan los colores. Pues, o sea, la ropa colorida, soy fan, 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 fan. Yo sé que mucha gente es de que, fan de la ropa negra, y de que, no, yo solo uso negro, no sé qué. Pero a mí me encanta la ropa colorida. Y siempre, siempre me va a salir con colores, la mayoría del tiempo, la verdad. O si me ves de negro, este, voy a traer algo de color. O sea, aunque sea la bolsa, el lipstick, los zapatos, tipo una blusa abajo, el pantalón, lo que sea. Voy a traer algo de color, o un bordadito, lo que sea. Bueno, este suéter, me gusta un chorro, porque es tipo así de colorcitos, de rayas de colores. Y, no sé, como que me encanta el uso de colores de primavera, verano, en ropa de invierno. Como por aquí, o sea, el pastel, el rosa pastel, el celestito, amarillo. Como que son colores que no ves en invierno, y me encanta verlos en invierno. Porque yo siempre he dicho, o sea, en invierno no necesariamente te tienes que vestir de negro, porque toda la ropa de invierno es negra. No es cierto, no es cierto. Toda la ropa la puedes adecuar a tus gustos, como, como, no sé, como tú te vistas. El siguiente suéter es este que traigo puesto, que me encanta. O sea, de verdad estoy enamorada de este suéter. Está como easy, sí, 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 sí,ísimo. Aparte me encanta que tiene las mangas así. Ya vienen así, o sea, no se las puse yo. O sea, a lo mejor se las puedes quitar, pero así venía, literal así está. Es de Zara, y me encanta el tono. Tiene unos zippers aquí, a los lados. Que los puedes cerrar, pero a mí me gusta tenerlo abierto. La siguiente cosa, vamos por ya las cosas más ligeritas. Es esta camisa de botones, es de manga larga. O sea, es una camisa de botones de raíz, literal. Pero lo que me encanta, pues es el print, obviamente. O sea, está todo de rayada. Tiene como que puras frases. Cuando me pongo esta camisa, todo el mundo me echa carro. Porque es de que, ay, te la rayaron porque no sé qué. Pero, no sé, se me hace súper cool. Me encanta porque al ser súper básica, tiene un toque muy diferente. Que hace que tu outfit, obviamente, se vea súper diferente. Y súper padre. Y te veas como algo más creativo, más arreglado, ¿no? Y esta es de Zara. A ver qué más tenemos. Este vestido de Zara, que lo usé para el cumpleaños de mi mamá. También es como una camisa de botones, pero en vestido. Y la tela es como tipo lana, no sé cómo decirlo. No sé si sea lana de verdad. A ver, vamos a checar. Según yo, no, no creo. Pues es de Zara. Pero. No, obviamente no es de lana. Dice. Poliéster, viscosa, algodón. Sí, o sea, es como más, no sé, tipo lana. Parece lana, pero muy delgada. Entonces, se ve súper padre. Aparte, para invierno está súper bien porque es caliente. O sea, es, no te da frío, la verdad. Es de manga larga. Así. Ah, tiene, tiene bolsitas a los lados. Está súper padre eso, pero un vestido siempre. Ah, y pues obviamente también es sueltito. Ah, ya saben, a mí me encantan las cosas sueltitas. Ah, pues tiene aquí un bordado de tipo de flores. En colores muy invernales. Súper bonitos. Y con, tiene chaquiritos aquí en una parte. Y, y así. No sé, se me hace muy, muy bonita. Y es de Zara también. Y también les puedes tener muchos usos. La puedes usar para algo formal. Yo me la puse con unos tacones. Que se los voy a enseñar en este momento. Yo me compré estos tacones. Ya se me iban a olvidar de enseñárselos. Qué bueno que me acordé. Yo les compré estos tacones para ponérmelo con ese vestido. Y así fue como lo usé. Y está súper padre. Obviamente todo el mundo me lo chuleaba. Y también son de Zara. No están tan cómodos. Obviamente porque sí son altos. Pero están súper bonitos. O sea, es como ghost de botines para invierno. Yo no sé. Tengo esta blusita de H&M. Que es una... Es tipo crop top. Pero yo no lo uso de crop top. O sea, yo lo usé. Bueno, pues no queda tanto crop top. No sé. Sí está medio larga. Pues es de manga larga. Es tipo de algodón así casual. Tipo manga larga. Es tipo cuellito de tortuga. Pero no te queda... De que ahorcándote. O sea, está flojito así como este. Y este... Me encantan los colores. Ya saben que me encantan los colores. Y aparte tiene brillitos, oigan. Las líneas azules y las verdes. No, todas tienen brillitos. Ay, sí. Menos la negra. O sí. Bueno, tiene poquitos. Pero todas las líneas tienen brillitos. Y es top. O sea, brillos, colores... No sé. Todo de tercio. Texturas. Amo las texturas, oigan. Me encantan. Entonces, es algo que me encantó. Sirve mucho para hacer layers. Y a lo mejor que se te ve aquí. O que se te vean las mangas. Con un chaleco. O que... No sé. ¿Saben? O sea, te sirve mucho. Súper para los colores. Pues te abriga. Pegadita. Súper bien. La última cosa de ropa. Sí, es la última prenda de ropa que tengo. Es esta falda. Que me compré en H&M. Que es así. Parece aluminio, ya. Ya sé. Pero me encanta. De zapatos. Quería comprarme unos botines. Encontré estos. Después de tanto, tanto, tanto buscar. De verdad, busqué demasiado. Por todos lados. O sea, no se pueden imaginar demasiado que busqué. O sea, son lisos. Y son puntiagudos. De aquí. Me encantan los zapatos tipo puntiagudos. Porque aparte te alargan la pierna. Estos botines son de la marca Nine West. Me compré también estos zapatos. Oigan. Me encantaron. Estos. No me juzguen. Pero me encantaron. De verdad. Me encantaron. Están. Son como de hombre. Siento que es algo que se pondría de que un abuelo. O algo así. Pero me encantaron. Aparte están comodísimos. O sea, véanlos. Tienen mechitas. Y un moñito. Y tipo, tienen muchos agujeritos. No sé. Parecen como de abuelito. Pero abuelito cool. Son de la marca... Born. Ahora vamos con los accesorios. Bueno. Estos se los compré a una amiga. Tiene un diamantito. Y diamantitos a los lados. Y unas mechitas verdes. Y me encantan. Me encantan los aretes grandes también. Estos me los compré en Zara. Súper largos. Y súper grandes. De verdad. Con estos sí siento que se me cae la oreja. O que se me abre aquí y todo. Pero me encantan. De verdad. Siento que se ven súper como fancy. Súper cool. No sé. Me siento súper cool cuando me los pongo. Que claro que me los he puesto dos veces. Los aretes. Vean. Están ultra cool. A mí me encantan las arracadas. Tipo las arracadas así solas. Me encantan. Pero vean. Estas tienen unos cuarzos. O ¿cómo se llaman estas? Cosas. Según yo sí son unos cuarzos. Tipo son así. Se ven súper padres. Estos haciendo que le dan un toque súper padre a tu look. Y no sé. Se ve súper diferente. Me compré este choker. La verdad. Les voy a confesar. Yo no soy tanto de usar chokers. Porque como que siento que me ahorco. No sé. Como que no puedo respirar. Como que. No sé. Pero me gusta mucho. Y la neta veo que la gente se pone. Mis amigas siempre se ponen chokers. Y digo. Wow. Es que se ven preciosas. Es tipo un arito dorado en medio. Y como dos cositas negras así. Jalándolo. Se me hace súper bonito. Súper bonito. Se ve súper sencillito. Súper bonito. Y. También me compré. Este choker. Dorado. Estaba pensando. ¿Cómo se llama esto? Dorado. Este. Y es tipo. No sé. Me imagino como los chokers originales. Que se hicieron. Que son tipo de plástico. Tipo tejiditos. No sé si saben cuáles. Se me afigura eso. Entonces también se ve súper lindo. Ah. Y también. Les voy a enseñar un choker. Que me gusta mucho. Que me compré hace un rato. Pero. Es tipo. Un listón. De terciopelo. Y tiene. De que puras piedritas. De colores. Se ve súper padre. Este me lo compré en Forever 21. Y pues creo que ya es todo. Sí. Estoy viendo. A ver si me falta algo. Pero no. Bueno. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó. Ponle like. Y. Coméntame en los comentarios. Coméntame en los comentarios. Escríbeme en los comentarios. Qué fue. Lo que más te gustó. De lo que enseñé. En mi haul. Y qué es lo que te gustaría seguir viendo. En este canal. Compártalo con sus amigos. Como ya saben. Mi nombre es Caro. Me encanta la moda. Este canal. Pues va a ser dirigido a esto. A moda. A cosas de decoración. Cosas cool. Súper padres. Eso es todo. Adiós. Pero muertas. Tipo.